El deporte de la maratón es una prueba muy dura, con paciencia, una prueba realmente de muchos kilometrajes. La maratón creo que es la prueba más avanzada de todas las disciplinas, porque con esa prueba nosotros terminamos lo que es Juegos Olímpicos. Es una prueba muy exigente, muy dura, el entrenamiento muy fuerte, de mucha paciencia, de mucho coraje de cada cual de los deportistas.